La otra noticia fue la celebración aquí en Managua de la conferencia anual de la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas de América Latina y del Caribe, conocida como ACLA por sus siglas en inglés. Un encuentro que reunió a más de 200 empresarios nacionales y extranjeros para analizar el clima de inversión en Nicaragua y en la región, y que fue clausurado el lunes pasado por el presidente Daniel Ortega. Arlen Cerda nos cuenta la historia. En una inusual comparecencia pública, el comandante Daniel Ortega fue recibido de pie y con aplausos por más de 200 empresarios nacionales e internacionales. Ortega recorrió mesa por mesa el Salón del Hotel Intercontinental y saludó a todos los asistentes, entre ellos empresarios nacionales, representantes de las Cámaras de Amcham de otros países, a la delegación del gobierno estadounidense y a la embajadora de ese país, Laura Dogo. Trece minutos después de su entrada al Salón, Ortega subió a la tarima principal. Ya hice, ya hice mi discurso, ya lo hice. Valen más esos actores de mano que un millón tiene de palabra. El gobernante hizo un relato de la pacificación y cómo se inició a finales de los 80 el diálogo entre el primer gobierno sandinista y la contrarrevolución. No era posible que nos sentáramos cara a cara los dirigentes de la resistencia con los representantes del gobierno. Ni ellos lo admitían y nosotros lo admitíamos. No queríamos respirar el mismo aire que habían respirado los sandinistas. Y imagínense, qué nivel de confrontación. Del relato de la paz pasó a hablar de la reconciliación y citó como ejemplo su relación con su ex vicepresidente Jaime Morales Carazo, también ex asesor del expresidente alemán y negociador del pacto PLC y FSLN. Y aquí está Jaime Morales Carazo, un banquero. Su casa es mi casa. Ortega habló sobre el modelo de alianza económica con los grandes empresarios y dijo que ahora las leyes se discuten primero con ellos. Bueno, se acabó aquí, aquí la práctica, donde se preparaba en secreto los economistas del gobierno, preparaban en secreto el proyecto de ley, se lo pasaban al presidente, y el presidente lo firmaba y lo enviaba a la asamblea para que la asamblea lo aprobara. Y la gran sorpresa. El mandatario también dijo que el modelo ahora tiene rango constitucional y lo presentó como un polo de atracción para la inversión extranjera. Los trabajadores entendieron, entendieron, los productores entendieron, los empresarios que era necesario fortalecer esa reconciliación y llevarla al campo del desarrollo del país. Al tener esta estabilidad, entonces ahí están las condiciones para que el nicaragüense invierta, se convierte el país también en un polo de atracción por su seguridad para el inversionista de la región, de toda nuestra América, igualmente de otros países, de otras regiones, que han venido a invertir a Nicaragua. El discurso de Ortega fue celebrado por los empresarios nacionales y extranjeros. Es muy bueno, ¿verdad? Es lo que se está haciendo aquí en Nicaragua, es lo que estamos trabajando. O sea, lo importante es, lo que él explica es que para que haya inversión tiene que tener paz, tranquilidad, tiene que tener diálogo con el gobierno y eso nosotros lo vemos positivo, es lo que hemos venido haciendo en los últimos años desde la empresa privada, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer los nicaragüenses es ver cómo cada día traer más inversión a este país, para ayudarnos y yo creo que el discurso del presidente fue basado en eso. Por su parte, la embajadora de Estados Unidos reaccionó al discurso de Ortega. Es muy importante porque cuando hay un presidente participando en un evento y hablando directamente a los empresarios de la región, él puede mandar un mensaje directo a ellos, que Nicaragua está abierto para la inversión, que Nicaragua está trabajando muy bien conjunto con los representantes de los trabajadores y con el sector privado y creo que fue un mensaje muy claro. Pero también necesitamos seguir impulsando la inversión de empresas de afuera. Por ejemplo, ellos están enfocados en el estado de derecho aquí y no solamente en seguridad física, pero también en seguridad jurídica. Entonces, con todo eso creo que pueden mejorar todavía más la economía y las oportunidades aquí en Nicaragua. Esas son algunas de las reacciones al encuentro del presidente con los grandes empresarios nacionales y extranjeros, en el que el comandante Ortega describió cómo funciona este modelo de relaciones con los empresarios y los sindicatos a quienes reconoce como sus únicos interlocutores, mientras los representantes de las cámaras empresariales aparecen colegislando con el gobierno sobre las principales leyes que se aprueban en la Asamblea Nacional. Pero en el relato del comandante Ortega, esta alianza económica que ha producido resultados económicos positivos excluye la democracia, no habla de la democracia o del estado de derecho y la rendición de cuentas y más bien se articula en un sistema político autoritario de concentración del poder. Todos estos temas, igual que la corrupción pública y la competencia desleal que afecta a las empresas privadas son fundamentales para la gobernabilidad y el clima de negocio, pero están completamente ausentes del discurso oficial y de la práctica del gobierno. La pregunta que, al menos en esta conferencia de ACLA no se discutió, es si desde la perspectiva del sector privado y de sectores más amplios de la sociedad nicaragüense, este modelo de alianzas económicas es sostenible a mediano plazo sin democracia, sin transparencia y sin rendición de cuentas. Son asignaturas pendientes que deberían ser debatidas ampliamente en Nicaragua, empezando por el debate público en los medios de comunicación, pero también en foros académicos, empresariales y sociales, si de verdad existe una preocupación por despejar las amenazas externas, como la ley Nicaragua, que pretende sancionar al país por la corrupción del régimen y la falta de democracia. Gracias por ver este vídeo. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.